¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy ReubenMaster y si estás viendo esto y no sabes qué es League of Legends, este video es para ti. Por el contrario, si ya juegas League of Legends, este video podrá servirte para explicarle a tus amigos que no lo hacen qué es League of Legends y animarlos a jugar. Lo primero que debes saber de League of Legends es que es un juego de equipo, por eso es más divertido jugarlo con amigos. Piensa en League of Legends como un deporte, equipos de 5 personas se enfrentan, el trabajo en equipo determinará al vencedor. En este juego no hay trucos ni ventajas, tu inteligencia, estrategia y sobre todo comunicación harán a tu equipo ganar. Existen más de 100 personajes que podrás elegir, cada uno de ellos tiene diferentes y numerosas habilidades que te ayudarán a cumplir tu único objetivo, el cual es destruir la base enemiga. Para destruir esa base, en el mapa existen 3 líneas por las cuales puedes llegar, top, mid y bot, pero para poder abrirte paso tendrás que destruir 3 torres a lo largo de esa línea y a los oponentes que las defiendan. Una vez destruidas, tu equipo tendrá que destruir la base que está custodiada por otras 2 torres y por supuesto por el equipo enemigo. Al comenzar una partida, el personaje que elijas contará con una cantidad de oro que le servirá para comprar objetos y armas que lo harán más fuerte, resistente, veloz y una serie de atributos que dependerá de tu papel que desarrolles en tu equipo. A medida de que avances en tu línea, obtendrás oro por cada torre destruida o enemigo eliminado. Si te eliminan, no te preocupes, reaparecerás en unos segundos. Seguramente ahora tienes un mar de preguntas al respecto, pero se irán resolviendo mientras vayas jugando. League of Legends es un juego que pone a prueba tu inteligencia e incluso disciplina. Por esta razón, el espíritu deportivo y de competencia siempre estará a flor de piel. League of Legends es un deporte electrónico que se juega de manera profesional o casual en muchas partes del mundo y cada día crece más a pasos agigantados. ¿Suena interesante? Pues en nombre de Rowen Master y de tus amigos que lo juegan, te invito a ser parte de League of Legends. Nos vemos en el campo de batalla. Come frutas y verduras. ¡Suscríbete al canal! Este y otros videos, encuéntralos en el canal BBM.